¡Ay, mi niña, qué guapa! ¡Ay, mi Lorena también! ¡Qué guapa eres, hija para mis ojos! Bajo la luz de este mundo, solo te tengo a ti madre Tú fuiste quien me dio vida, nunca pensaste en dejarme Con la sonrisa más linda, rubia como la candela Tiene la cara más guapa, ay, pa' mí es una princesa Soy la niña más feliz, porque te tengo a mi vera Ay, madre, cuánto te quiero, ay, madre, cuánto te quiero Tú siempre serás mi estrella Soy la niña más feliz, porque te tengo a mi vera Ay, madre, cuánto te quiero, ay, madre, cuánto te quiero Tú siempre serás mi estrella Con tan solo quince años, yo salía de su vientre No le importó nada y nadie, solo le importó quererme Ay, que por mi madre diera Ay, que por mi madre diera Y un dedito de mi mano Que el que más falta me hiciera Soy la niña más feliz Porque la tengo a mi vera Ay, madre, cuánto te quiero Ay, madre, cuánto te quiero Tú siempre serás mi estrella Soy la niña más feliz Porque la tengo a mi vera Ay, madre, cuánto te quiero Ay, madre, cuánto te quiero Tú siempre serás mi estrella Hoy todo lo que tengo Te lo dejo a ti Nada me ha faltado Y soy muy feliz Y soy muy feliz Que nadie me la toque Nadie la lastima Que por ella yo Yo me busco una ruina Soy la niña más feliz Porque la tengo a mi vera Ay, madre, cuánto te quiero Ay, madre, cuánto te quiero Tú siempre serás mi estrella Soy la niña más feliz Porque la tengo a mi vera Ay, madre, cuánto te quiero Ay, madre, cuánto te quiero Ay, madre, cuánto te quiero Tú siempre serás mi estrella ¡A ver! Muchas gracias Ay, mi niña ¡Fuerzo aplauso! Para la princesa de mi casa Mi lauri